Tenemos un reto. Ser el primer destino turístico inteligente. Benidorm es un referente turístico a nivel nacional. Es el tercer municipio peninsular en pernoctaciones hoteleras y quiere ser el primero en implantar un sistema de gestión de destino turístico inteligente certificado. Modelo de gestión turística inteligente. La implantación de nuevas tecnologías permite ser más eficientes en la administración pública electrónica, la participación ciudadana, la transparencia y la seguridad, así como lograr una comunicación más fluida y directa con vecinos, empresas y visitantes. Municipio sostenible. La eficiencia energética y la integración de energías renovables son retos importantes para lograr una ciudad sostenible. El modelo vertical de Benidorm permite mayor aprovechamiento de recursos y energías. Benidorm tiene una gestión inmejorable sobre los recursos hídricos y un tratamiento integral de los residuos. Accesibilidad para todos. El plan de movilidad urbana sostenible es clave en el desarrollo de la escena urbana de Benidorm. A las webs accesibles digitalmente se suman una guía de accesibilidad de los recursos turísticos y los servicios accesibles de las playas. Laboratorio de innovación y tecnología. Benidorm aborda este reto integrado en la red española de ciudades inteligentes, que apuestan por soluciones para su transformación digital, convirtiéndose en un laboratorio de innovación tecnológica testeado por la nueva normativa UNE de Sistema de Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes. Además trabaja con universidades, centros de investigación, Inbatur, la Agencia Valenciana de Turismo y el Patronato de Turismo Costa Blanca. Inteligencia turística. Benidorm es el primer municipio certificado en inteligencia turística a través de la Fundación Visit Benidorm y prepara un sistema con indicadores para la toma de decisiones. Beacons. Gracias a ellos podemos conocer mejor el comportamiento y las preferencias del turista y ofrecerle una información inmediata y localizada. Sensorización. El Smart Wi-Fi gratuito en varias zonas de la ciudad, como el Mirador del Castillo y la Playa de Levante, facilita la conectividad y la obtención de información. Big Data. Con herramientas de gestión inteligente, conoceremos mejor al turista hiperconectado, que nos ofrece cada vez más información sobre su perfil y sus necesidades, lo que nos permitirá mejorar servicios y facilitar una percepción de la ciudad como un entorno seguro, accesible y de calidad de vida.